¡Arrrrr! ¡Arrrrrrr! Tengo una nota de orégano, poleo, fumo, tela de araña, tacacareguineo, farruco me dio una miel de abeja que tató Y si me puso como del tamaño un kitipo, oh, 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 te lo meto entero Yo disparo por chiguete, nunca por gotero, no existe ninguno con manejo ni cotorra Dame hilo de peca, de cocina gorra, uno me quería llegaita en el 28 Y antes de tirar los cambios, manito, los enclocho, tú tienes que ver los manis pa' que me creas Los que me tiran tan en crá, ni camino a crear Yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que to'l tiempo te ha gustado, patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado El dinero jala dinero y tus cadenas jala rayo, los contratos multimillonarios yo los rayo Los diamantes blancos como la mazucamba La piedra en la...